Música Novia Tita eres el amor que consuela al pobre peregrino Por eso te envío el ser divino que redimas a todo pecado Desde el cielo descendiste con amor Las estrellas tu ruta iluminaron Los ángeles en tu cuna te adoraron Porque serías la sierva del Señor Los ángeles en tu cuna te adoraron Porque serías la sierva del Señor Eres santa, milagrosa, soberana En mi orgullo naciste bien chinchana Eres reina de nuestra fe bendita Siempre serás mi viatita, melchorita Eres reina de nuestra fe bendita Siempre serás mi viatita, melchorita Música 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 Música